Aquí tenemos lo mejor. A los nueve minutos, la posibilidad para el conjunto local con el centro de Ariosa. Se equivocan los defensores de Arsenal y después le pega mal. Muy abajo y muy fuerte, Sergio Ortemán. Raro en él desperdiciar este tipo de oportunidades. ¿Cómo respondía Arsenal? Con óvulo que iba a buscar un largo pelotazo. De Aguirre. Hacia atrás, el cabezazo con el hombre en realidad. Pegaba Romero, complicándolo a Silva. Y después en el rebote no llega bien para poder impactar la pelota con su cabeza. Mauro Óvulo. Buscó Olimpia, sin embargo, la oportunidad más clara la tuvo aquí Arsenal. Con un muy buen contraataque que lo tiene Alegui Zamón. Adrián González que va a meter este gran pase. Para la llegada limpia de Ortiz. Cabezazo y palo. Olimpia lo fue a buscar. Casi lo termina perdiendo.